¿Qué onda, Woes? Como todos sabemos, los cines llevan meses cerrados, casi todos los estrenos fueron pateados hasta el 2021, bla, bla, bla. Entonces lo único que nos queda para ver películas nuevas son plataformas como Prime Video o Netflix. Y aunque es verdad que Netflix ha producido excelentes películas como Historia de Matrimonio, Roma o Diamantes en Bruto, también ha hecho películas desastrosas. De hecho, aunque mucha gente está en desacuerdo con las calificaciones de Rotten Tomatoes, seis películas de esta lista tienen 0%. ¡Cero! ¡Cero por ciento! Hoy vamos a hablar de las 20 peores películas originales de Netflix y que si no han visto, tal vez deberían evitar. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow, ¿Qué pasa? Número 20. Bright. Un año después del desastre que fue Escuadrón Suicida, Will Smith volvió a trabajar con David Ayer en Bright, que es una mezcla de géneros que combina el thriller policíaco con la fantasía, pero que al final resulta un caos mayor que Escuadrón Suicida. Tal vez sea la peli con mayor presupuesto de producción de esta lista, pero muchas veces menos es más. Número 19. The After Party. Esta comedia sobre un rapero que se vuelve popular por razones equivocadas no fue muy conocida en Latinoamérica y dividió muchas opiniones entre los fans del rap que les pareció más o menos entretenida y todos los demás a los que nos pareció aburrida. Número 18. Máquina de guerra. En 2017 muchos nos sorprendimos al saber que una película como War Machine, basada en hechos reales, con grandes actores de la talla de Brad Pitt, Tilda Swinton, Ben Kingsley o Will Poulter, era para Netflix, porque sonaba que podría ser una película taquillera y ganadora de premios. Pero justamente la pretensión ganó en este caso y el resultado era una película que te dejaba con la sensación de haber perdido el tiempo. Número 17. The Outsider. Las películas sobre el crimen organizado en Japón pueden llegar a ser muy artísticas con una cinematografía excepcional, pero el caso de The Outsider parecía como una película tratando de imitar muchas otras mejores, dejando a Jared Leto muy mal parado. Número 16. El stand de los besos. A ver, aquí vamos a englobar un poquito las dos partes y les voy a explicar por qué. Es innegable que la primera ganó muchísima popularidad, especialmente por los protagonistas, en gran parte Jacob Elordi, quien me sorprendió bastante en Euphoria de HBO y que después de realizar esta serie más compleja, dijo que no quería volver a ser un personaje como el de stand de los besos. Sin embargo, regresó para la secuela y podemos decir francamente que la historia usa completamente la fórmula de trama de adolescentes y segundas partes sumado a una inexplicable duración de más de dos horas para contar algo que pudo haber durado 30 minutos, dando la sensación de que vimos la segunda temporada de una serie en lugar de una película. Sin duda, Chloe Grace Moritz es una excelente actriz, pero este drama sobre una periodista con una grave enfermedad se esfuerza tanto por causar emoción e incluso llanto que termina siendo un melodrama lleno de clichés. Número 14. Polar Al ver Polar con Mads Mikkelsen y Vanessa Hutchins se nota que lo que pretendían realizar era un thriller al estilo John Wick, pero al intentar ser cruda y sorprendente termina siendo desastrosa y desagradable, obligando a los protagonistas a hacer pésimas actuaciones. Número 13. The Cloverfield Paradox Después de Cloverfield y Avenida Cloverfield 10, que la verdad me encantó, al enterarme que llegaría una nueva película ambientada en el espacio, me dieron muchas ganas de verla, pero el ritmo caía por los suelos y prácticamente todo el tiempo se trata sobre explicar lo que estamos viendo, no desarrollando personajes, dejándonos decepcionados y aburridos. Número 12. Death Note Bueno, y hablando de decepción, Death Note. Aunque bueno, para ser sinceros, si nos olvidamos de la serie, muchas escenas me llegaron a parecer muy entretenidas. Sin embargo, la peli tiene un nombre, está basada en uno de los animes más aclamados y no respeta los personajes, ni sus cualidades, ni sus personalidades, sumado a escenas cómicas que más que risa, pues daban pena. Número 11. El Silencio Descaradamente, después de películas como A Quiet Place o Bird Box, llegó The Silence. Esta peli intentaba tanto causar el suspenso y nerviosismo que las otras películas, que parecía una de esas cintas animadas que imitan a Cars o a O.O.P. malgastando al actor Stanley Tucci. Número 10. El final de todo. Theo James y el oscarizado Forrest Whitaker seguramente se fueron con la pinta de creer que iban a protagonizar un drama post-apocalíptico que iba a dejar a toda la gente con mucho que pensar, pero realmente al final de todo, como bien dice la película, te dejará frustrado y decepcionado. Número 9. El Titán. Sam Worthington, Taylor Schilling y Diego Bonetta protagonizan El Titán de 2018, una cinta de ciencia ficción que aún con estos nombres cuenta con mala caracterización, conceptos muy pobres y un guión que roba ideas de Prometeo o Avatar. Incluso el protagonista, Sam Worthington, ¿lo copiaron de Avatar? Número 8. Special Correspondence. Ricky Gervais creó esta comedia que protagoniza junto a Vera Farmiga y Eric Bana sobre unos falsos reporteros que cae tanto en lo absurdo que deja de ser graciosa o interesante. Número 7. Los Doble Vida. Netflix seguro pensó que le estaba dando el clavo al juntar otra vez a Adam Sandler con David Spade en esta comedia de 2016, la segunda que protagonizaba a Sandler para la plataforma. Sabemos que el actor tiene películas malas y no tan malas, así que voy a dejarlo en que esta es de las peores. Número 6. Papás con honores. Personalmente, de Adam Sandler a David Spade, yo me quedo con el primero. Esta película protagonizada por Spade es absurda y usa chistes fáciles para contar una historia que hemos visto una y otra vez. Número 5. La historia real de un falso asesino. Y seguimos con el elenco de Son Como Niños. Ahora vamos con este thriller de comedia protagonizado por Kevin James, que aunque el actor no me cae tan mal como David Spade, desafortunadamente esta película termina siendo totalmente mediocre en cuanto a acción, comedia o emoción. Número 4. Puertas abiertas. Después de No Respires, Dylan Minet protagonizaba esta cinta para Netflix que nos hacía pensar que sería muy similar en cuanto a nerviosismo y tensión, pero no hay nada más alejado que eso en Puertas Abiertas. El desarrollo es exageradamente aburrido hasta niveles insospechados. Antes de pasar al top 3, los invito a darle un super like a este video y seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción para que estemos conectados. Número 3. Los 6 Ridículos. Esta peli no pudo optar por un hombre mejor. La película es un intento de comedia con Adam Sandler y Taylor Lautner, es floja, ofensiva, tonta y pareciera dirigida por un estudiante de secundaria sin ofender a los estudiantes de secundaria. Número 2. 365 días. La cuarentena y los ocasionales engaños de Netflix nos han dejado tan desesperados por no tener que ver que muchos hemos caído en esta cinta polaca que se colocó durante muchos días en el top 10 de programas más vistos, aunque posiblemente muy pocos han podido terminar de ver esta terrible imitación de la ya pésima 50 sombras de Grey. Número 1. Naked. Muchos recordamos lo graciosa que nos pareció Scary Movie la primera vez que la vimos y Marlon Wayans empezó a ganar mucha popularidad, pero eventualmente sus películas se volvieron cada vez más y más ridículas. En el caso de Naked no es una parodia, es una historia sobre un hombre que se encuentra en un elevador desnudo el día de su boda y el día se repite una y otra vez. Y ya, eso es todo. Es el chiste de toda la película. Déjenme en los comentarios qué película original de Netflix les parece la peor, esté o no esté en esta lista. Muchas gracias por vernos, suscríbanse a WowQuéPasa y denle a la campana de notificación para que les avise cada vez que subamos un video. Yo soy Durocha y seguimos entrando al cine en WowQuéPasa. Nos vemos pronto. La Netflix.